Claramente, cuando vos hablabas del perfil, es el perfil típico que identificamos. El pedófilo no tiene cara de pedófilo. Típicamente es una persona formada, educada, heterosexual, esto dice la estadística, con una edad promedio. Y lamentablemente vamos a tener que aceptar que Argentina está entre los 10 países que más producen y consumen pedofilia digital, en formato digital. La particularidad con este individuo es que la pesquisa que se hace, primero está basada en una investigación en Deep Web. Y luego, la tecnología es un medio para identificarlo. De la misma manera es un medio para engrosar los casos de pedofilia en la Argentina, en la región, en el planeta. ¿Qué quiero decir con esto? Este individuo hace 20 años tenía que ir a hacer un curso para revelar rollos fotográficos para hacer esto. Hoy lo tiene acá. Ahora, respecto de esta situación, el modus operandi, la tecnología que utilizó es bastante básica. Eso llamaba la atención, ¿no? Porque además Emule ha sido el foco de muchísimas investigaciones por lo popular, entre comillas, que ha sido para la distribución de ese tipo de contenido. Tal cual, históricamente lo usábamos para bajar música o para compartir películas. Era y Donkey, Emule y Torrent. Entonces, lo que prima facia parece es que esta persona estaba en un área de confort. Evidentemente debe hacer esto desde hace muchísimo tiempo. Esto de cuando te sentís cómodo y estás haciendo algo malo y nadie te dice nada, proseguís. Y lo otro, evidentemente, logró cierto nivel de anonimato. Y lo último es lo que típicamente ocurre es suplantación de identidad. ¿Qué dicen los números? En Argentina, uno de cada tres chicos adolescentes hasta 17 años recibió alguna acción de ciberacoso. Uno de cada tres. 55% de los casos de los chicos adolescentes hasta 17 años recibieron algún tipo de hostigamiento sin ser un ciberacoso. Tenemos casos de chicos, y esto es una recomendación para papás, que ya tienen un segundo teléfono y los papás los desconocen. Un teléfono muleto, un teléfono barato y un chip que acaban de comprar en algún kiosco o en el microcentro porteño. ¿Por qué? Porque los chicos saben más que los papás. Los chicos saben más hasta que la justicia y van mucho más rápido que nosotros. La casuística que estamos viendo es que esto se multiplica cada vez más. El promedio de apps en los adolescentes es de entre tres y cuatro apps por teléfono, por adolescente. ¿Sabés qué quiere decir, Caro? Son entre tres o cuatro puertas más. ¿Para qué? Para empezar a generar un vínculo que termina en qué? En dos tipos de acciones pedófilas, que son las de tipo A y las de tipo B. Las de tipo A son las de acoso grave y las de tipo B son las de acoso grave con tortura. Entonces, el agravante de esto, que son casos prácticos que hemos observado y que en Estados Unidos cada vez se investigan más, es que hoy hay situaciones en donde, con monedas digitales, con bitcoins o Ethereum, podés pagar una sesión de streaming de un individuo violando a un menor y torturándolo. Es uno de los productos más demandados. Entonces, la realidad es que gobiernos, compañías de tecnología, escuelas, tienen que empezar a tomar armas en el asunto, porque esto, digamos, va a ir increyendo y va a ser difícil pararlo. Nosotros arrancábamos este programa diciendo que en otros lugares del mundo esto es una conversación sumamente instalada. No quiere decir que hayan podido erradicar esto porque son redes transnacionales que además perfeccionan la manera en la que ocultan las identidades, incluso miembros de foros que forman parte como de clubes absolutamente criminales y que muchas veces tienen como condición y requisito para entrar perpetrar un abuso, registrarlo y suministrarlo al grupo para que sea compartido con los demás. Y esa es como la credencial de entrada y de pertenencia a esto. Ahora, ¿cuántos sitios han sido detectados? Vos me tirabas algunos números del Internet Watch Foundation. Cada vez más sitios son detectados, lo cual quiere decir que cada vez existen más sitios de distribución. En el 2018, solo en el 2018, 100.000. En el 2017 fueron alrededor de 80.000, 70 y pico mil. Y sigue creciendo el número. Todos esos sitios web tenían una vinculación con la producción que se generaba en la DIC y en la Dark Web. Y como decías vos, en los protocolos Onion, se llaman Onion por cebolla en inglés, son capas en donde vos entrás a un lugar y automáticamente te cambian el paso anterior y no conocés el próximo. Como medida de protección, nunca vas a saber el camino que recorriste y siempre va a ser distinto. Tenés que entregar algo que produjiste para formar parte del selecto grupo. Entonces, eso, digamos, cada vez va a ser más difícil de identificar. Por eso, los servicios de inteligencia norteamericanos, abajo de la Dark Web, de la DIP, la Dark, hay algo que se llama Darknet, que hay un grupo que se llama J-Wix, que es un grupo, una red confidencial, privada, encriptada, de los servicios de inteligencia que están investigando todo el tiempo esto. Este caso surge de estas investigaciones. Entonces, ¿el problema cuál es? Punta del iceberg. Estamos viendo un caso que seguramente en los próximos días va a tener cada vez más, muchas más ramificaciones. El problema es atar la persona física, lo que estabas planteando vos cuando veíamos las imágenes del Garrahan, un médico con un perfil normal que lo que hace, fíjate, esto va a tender a desaparecer. Tiene una evidencia física en su máquina, en un pendrive, en archivos grabados, en un lugar que le pertenece. El problema que se está viendo desde los servicios de inteligencia electrónicos es que esa evidencia física tiende a desaparecer porque va a estar todo en la nube o en servidores que no van a estar nomenclados.